La vida está llena de lecciones valiosas y hay ciertas verdades que, una vez comprendidas, pueden guiarte siempre. Primera verdad. El tiempo es un recurso invaluable que nunca vuelve. Aprovecha cada momento como si fuera el último. Segunda verdad. La felicidad no se encuentra en objetos materiales, sino en experiencias y relaciones significativas. Tercera verdad. Aprender de los errores es crucial. Cada fracaso es una oportunidad para crecer y mejorar. Cuarta verdad. La gratitud cambia tu perspectiva del mundo. Agradecer por lo que tienes te ayuda a ver la vida con ojos más positivos. Quinta verdad. Cuidar de tu salud es fundamental. Un cuerpo sano es la base para una mente tranquila y feliz. Sexta verdad. La autenticidad es clave para relaciones genuinas. Ser tú mismo atraerá a las personas correctas a tu vida. Séptima verdad. La perseverancia siempre da frutos. No te rindas ante las dificultades. El esfuerzo constante trae recompensas. Octava verdad. El amor es la fuerza más poderosa. Amar y ser amado puede transformar tu vida en maneras inimaginables, llenándola de propósito y alegría.